muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend pedazo pedazo de de portada no portada retro así con monstruos viejitos pero está chula la verdad que ésta sí es una imagen que uno podría tener de banner o algo así porque está muy buena la verdad que me parece que se la curraron bastante les quedó bastante bien bueno este va a ser un vídeo así de los pocos que últimamente vienen viniendo así en plan simplemente jugando y tal la mayoría sólo vienen siendo reviews y tal porque es lo que me queda más cómodo pero bueno en vista de que había bastantes cosas nuevas dije bueno me levanté había un montón de cosas nuevas como los war master y tal y y más que nada bueno me gustaría aclarar algo sobre los war master porque he visto varios comentarios de gente diciendo no no qué bueno que vienen los war master porque porque ya no va a ser tan pay to win y los jugadores que pagan van a tener que progresar al mismo nivel que los jugadores free to play o sea eso tienen que sacárselo de una vez de la cabeza porque algo que la gente no entiende es que eso si el boy no es una empresa de caridad o sea no no es una ong tienen que lucrar dinero de alguna forma porque tienen que auto sustentar la inversión que están haciendo en el juego no o sea la gente que trabaja para eso si el point tiene que cobrar o sea viven tienen familias necesitan dinerillo entonces nunca va a dejar de ser entre comillas pay to win el juego o sea siempre va a haber algo que incentive a la gente a pagar no entonces bueno dicho eso voy a abrir este cofre que lo tengo aquí no está haciendo nada ahí este tendría que quitar el labor vamos a poner en silencio el móvil está porque si no que va va a ponerse pesadito bueno tengo que quitar esto y vamos a tener otro minero más allí de estos vengo sacando unos cuantos la verdad que viene bastante bien tendré que subirlos en algún momento que ahora voy a estar por aquí y ahí por acá tengo otro la verdad que vienen bastante bien pues tienen bastante producción de ahora mira de hecho tengo uno ya que ya está subido este no es me metí en cualquier lugar este cabrón y bueno tiene 305 y potenciado en 122 por ciento la verdad que es muchísimo ya producen 700 y cacho por hora otra cosa que también tenía que hacer a reclamar esto que bueno de nuevo decir gracias a al equipo acá de los pikachu y a freddy que es el que me trajo acá que me recomendó y tal me trajo la verdad viene bastante bien que de segundo creo segundo tercero no me acuerdo estaba primero por un pelín después pasa segundo y después con el que estaba tercero que si no me equivocara el líder del clan ya nos rebasó todo porque dejamos dejamos de hacer este punto es la verdad pero bueno puede derrotar a un titán no usando la gran técnica de del dios todopoderoso no y me quedé esperando ahí con un súper combo para darle el último golpe y bueno funcionó la verdad que eso viene muy bien le di el último golpe derrotó el titán me llevo un millón de puntos y me vino la verdad de lujo porque bueno no puede grabarlo ni nada pero los que estaban aquí en el clan mínimamente por lo menos saben que que a criotán le partí la madre no a no, a criotán no era a Krubo, a Krubo le partí la madre con Bellaval, con Bellaval le partí la madre tenía como todos los potenciadores ahí así que bueno vamos a reclamar esto nos dan aquí de hecho, ah mira aquí dice terminamos tercero por finalizar tercero nos dan 10 células y un poquito más de hecho si nos vamos aquí tal vez en el registro figura bien registro de carrera porque esto carrera celta claro no, porque esto es de carrera no es de invasiones sí, bueno poca información tiene esto vamos a poner aquí ahora mismo a eclosionar a este muchacho a ver si ya puedo traerlo en la review ah tengo la NIPIACES que tengo que mencionar también pero bueno de momento vamos a con este vamos a con este así porque review de NIPIACES ya hay así que no no creo que, que de hecho no hice ningún vídeo comentando nada sobre el reto de 24 horas no, si quieren saber mi opinión pues yo creo que está bien ya saben que mi meta de momento y la de muchos es armar un buen equipo de cada elemento al nivel 110 mínimamente para poder llevarnos 50 células de cada NIPIACES por mes y que de pronto cada 24 horas cada una gigantía de tiempo pero por 24 horas te regalen un monstruo que ya está al 110 o sea que no tienes que hacer nada yo creo que la verdad está muy bien antes de empezar con el tema de los War Master vamos a ver esto de los corsarios espaciales que también lo pusieron aquí hoy que es eso que clase de bicho es ese opa pero esto es larguísimo ah es todo por célula hoy te echan una relilla aquí al final esta relilla es nueva o no cuando hice la review de las relillas no me acuerdo la vida de cualquier aliado es inferior al 50% aumenta eso viene bastante bien pero joder es que está lo último claro es todo por células o sea bueno tiene uno que otro monstruo así pero los monstruos nuevos al parecer caen todos por células bueno debe tener su esto que es ah claro me parecía que tenía que ser un épico porque eran muchas células 20, 20, 40, 30 si te lo sacas a punta de pasarte bastantes nodos creo vamos a pasar esto ya del tirón así ya lo dejo ahí descontando de todas formas yo estos los suelo pagar así que bueno va a venir bastante bien también a modo de especie de capítulo esto como para que puedan ver más o menos como encargo yo este tipo de retos yo el primer día generalmente suelo estar en el tercero o cuarto nodo porque los pago o sea pago minucias 3, 4 gemas por nodo el primero de hecho creo que se pasa casi sin pagar porque te dan todo el tirón a ver vamos a ver si depende también del evento pero la mayoría de las veces porque aquí me piden 5 patas y 9 ollas de oro por 40 células está bien ¿no? no le puedo picar ahí vamos a terminar de recoger esto que esto me tendría que dar en teoría unas 5 o 6 ollitas a ver vamos a ver puta le di a ese coso ahí por cierto el recuerdo de las islas también y de los monstruos bueno que te voy a decir a mi parecer me cagaron varias de las islas ¿no? o sea en el sentido de que yo las tenía decoradas de una forma y ahora con este nuevo con esta nueva pinta que tienen no sé se ven como más family friend igual es como que se ven más si tienen mejores texturas pero no sé no termina de convencer como se ve la del medio quedó chula vamos a decir que no la del medio quedó chula pero ya luego que hayan cambiado a esta de aquí que bueno quedó un poquito más con tema de planta por ahí pero claro es que yo tengo aquí monstruos de rayos y eso como que no y bueno y esta de aquí que antes era claramente una isla de agua bueno ahora le queda un poco de agua ahí y tal pero pero ni tanto regular yo bueno me salvó que tengo estas las trifloras puestas ahí que tienen más o menos el mismo color pero yo que sé esta claramente era de luz porque tenían varios motivos así de luz y bueno la de las otras bueno esta también esta que era de metal porque tenía pinchos de metal por dos lados ahora simplemente no sé por qué hacen eso la verdad simplemente es un pedazo de de isla de metal ¿no? la verdad que bueno a esta si le dejaron los pinchos pero esta estaba chula ¿eh? la de metal estaba chula tenía un montón de pinchos por todos lados y combinaba bastante con con todo pero bueno que encima digo bueno hacen rework en las islas arreglarán esas islas que no son simétricas y no te dejan poner bien los hábitats ¿no? o sea no un rework visual de toda la vida del estilo rework visual pobre de social point así que me parece a mí a mí me parece que antes de poder hacer esas cosas hay cosas más importantes como aquí ¿ves? o sea agrega esta fila de acá macho agrega esta fila de acá para que a mí me entre otro hábitat pero no bueno evidentemente no son cosas que van a ser ¿no? tengo que alimentar algo así que podría alimentar uno de estos uno de estos bichos así como para que me den algunas palitas de pollo ya me veo que esto es tedioso tener que alimentar últimamente no vengo haciendo ni las diarias que es una pena porque me vengo perdiendo células de de ingente ni vengo haciendo las mazmorras de 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 células elementales tampoco ¿eh? vengo medio bueno ya estuve de viaje y tampoco pude jugar mucho casi nada en realidad pero es que yo estoy en casa bueno los días anteriores también no ando como muy metido en el juego pero bueno hecho esto claro esperaré unas dos horitas como para que me salga la palita de pollo y ahí bueno pagaré las luchas y tal y el resto lo pagaré directamente con Gemma el evento tiene buena pinta obviamente estos eventos siempre se sacan monstruos de forma fácil pero bueno habrá que ver más o menos cómo es que va progresando porque veo que tiene muchísimos no la verdad que son muchos y lo mismo tienes que estar entrando cada rato porque un nodo para dos de estas cosas de bronce vamos ¿eh? me parece medio me pero bueno tienes que estar entrando bastante seguido y eso es algo que yo ya no hago así que vamos a ver hasta dónde llego ahí ahora lo que compete que es lo que más me interesaba para hacer el vídeo ¿no? el tema de los Warmaster vamos a entrar aquí vemos que también le hicieron una especie de rework al al tema de las mazmorras ahora entramos y tenemos las mazmorras de recursos de toda la vida que aquí es donde están tengo que seguir con esto del Poop bueno necesito las típicas de toda la vida y si salimos pues tenemos ya las mazmorras heroicas que nos dan también un pequeño spoiler de los otros este Warmaster ¿no? hay dos o tres por ahí dando vueltas y cuando entramos claro tenemos esta imagen a puro clickbait ¿no? que te muestra como que te van a dar un huevo al ciento a un rango máximo ¿no? que no es así pero bueno lo bueno es que en la descripción dice contiene suficiente células para obtener un Warmaster ¿no? pero bueno la imagen te muestra el huevo y eso puede ser medio capiós y aquí entramos y tenemos un temita ¿no? que como podemos ver mientras van aumentando las pistas te van pidiendo obviamente cada vez más rango yo creo que la yo que sé yo al menos yo de promedio y la gran mayoría pues llegarán hasta la pista 4 que es donde tenemos monstruos de carrera y dentro de todo se hace medianamente fácil pero allá que igual vamos a sacar bastante o sea siguiendo hasta acá tendríamos ya el monstruo con dos estrellas así que tampoco es poco un Warmaster con dos estrellas sepan que no pueden usar elementos ni nada simplemente lo van a sacar de acá o sea es totalmente de acá y ahí es donde la gente dice ay está bien porque la gente que tiene mucho elemento y un guardado no va a poder subirlo y es que en realidad sí porque esto bueno yo cuando entré al juego que no lo grabé me dieron un par de orbes heroicos ¿no? los orbes heroicos son los que te cobran equipa a entrar tú entras y tanto vas con candado y para desbloquearlas te piden ves una cantidad de orbes al parecer 40 por no me sorprendería que luego en la siguiente en la pista 2 te pidan más eso no me sorprendería vale pensar que podría ser pero bueno de momento aquí te piden 40 ¿no? te regalan 150 al principio y luego te dan a veces en el pvp te dan 5 por día si no me equivoco haciendo las misiones diarias se van consiguiendo ¿no? se van consiguiendo pero ¿qué pasa? que aquí si nosotros le apretamos al más nos sale un menú donde podemos comprar orbes tanto por gemas sino incluso había una oferta si no me equivoco no sé si estaba todavía en la que se podían comprar orbes con dinero ¿no? aquí esta que te compras 2500 orbes ¿no? y entonces tú dices entonces si es pay to win porque si tú puedes comprar orbes o sea está bien necesitarás me imagino yo a ver no lo recuerdo porque yo ya la jugué de la cuenta chica y no recuerdo si te consume energía para jugarlo pero que de todas formas si alguien puede pagar orbes me parece que no si alguien puede pagar orbes puede pagar energía ¿no? o sea el que puede pagar puede pagar lo que sea vamos a ver aquí yo no tengo mucho la verdad para poner aquí me gustaría en realidad podría cambiar a Bava Shaga las primeras suelen ser fáciles igual lo voy a dejar así pero hay un asuntito que tienen que tener en cuenta antes de entrar cuando entras a la batalla se prende como una especie de reliquia que lo que nos hace es restablecernos todos los cooldowns no sé si cada pista tendrá una pega así diferente o si directamente es así en todas ¿ves? aquí tú le das y apenas entras te aparece esa ventaja entre comillas que lo que hace es activarte todos los cooldowns ¿no? entonces pues si estás obligado a venir con monstruos que tengan algún ataque con 0 cooldowns porque si no que te pones a recargar apenas empieza la batalla lo bueno es que las primeras son fáciles entonces puedes recargar renguinamente eso se activa una sola vez y y puedes darle así a pleno ¿no? ya ves que de todas formas al que lo hace ¿no? o sea a ellos también les quita lo que es el tema del cooldown creo que dentro de todo viene bastante bien que sea parejo ¿no? no como cuando te enfrentas a los nemesis que ellos tienen 30.500 ventajas si vos estás desnudo por el mundo esto por ahí es un poquito más parejo pero sigue siendo una pega no creas que te vas a pasar las mazmorras así una tras de la otra porque tiene ese temita ¿no? como digo con este equipo simple que bueno yo ahora puse a Babayaga pero si no pude haber dejado a Montezuma un equipo normal de carrera que puede tener cualquier jugador free to play o sea que no te creas que pero lo que te digo no como para andar diciendo que no es pay to win cuando claramente aquí te da bueno también esto de que te dan o mira esto de los Elementions no estaba antes cuando jugué más temprano solamente daban células de tierra y lo bueno es que te dan ahora si no me equivoco te dan 2 no mira te dan 3 entonces capaz que tuve mala suerte en la otra porque me habían dado 2 me habían dado 1 en la primera en la segunda me dieron 2 en la tercera me dieron 3 entonces por un momento pensé que iban aumentando pero se ve que no que directamente lo que hace es pues a la suerte ¿no? algunas deben tener más algunas deben tener menos vamos a darle de nuevo aquí luchar y bueno como digo puedes ver que cuando se activa ¿no? pues eso activa los cooldowns de todo el campo de batalla y bueno eso como digo puede ser una pega si tienes monstruos con solo cooldown como es este el caso pues no te afecta la verdad bueno si fallan si te afecta porque es lo mismo de toda la vida pero bueno lo que digo es eso de que al parecer ahora yo juego esta y me voy a ir a fijar si gasta energía me parece que no parece que no gasta energía de la común de las mazmorras entonces cualquiera que se pueda comprar 2500 sorbes si compra 10.000 orbes porque compra la misma oferta un montón de veces o la gente que tiene un montonazo de gemas acumuladas ¿no? que también tienen ahí un montón de gemas acumuladas y pueden comprar obviamente si compras orbes con gemas siempre sabes perdiendo lo mejor es comprarlos con dinero pero bueno me refiero a que no vayan a comprar gemas para comprar orbes directamente compren orbes con moneda real ¿no? esa gente obviamente va a avanzar mucho más rápido y lo que decían lo bueno es que no van a ver Warmaster al 130 mañana en el PvP posiblemente posiblemente no no al punto ni tan fácil como se veían los némesis al otro día en el PvP pero de que va a haber va a haber no creas que no no creas que hay gente que se gasta un montón de dinero en este juego entonces esa gente ¿no? va a comprar orbes si seguramente van a tener el monstruo en cualquier momento no es ninguna seguridad ese tema ¿no? vamos a ir terminando esto ya de una puta vez porque veo que se está poniendo claro en la que empiezan a pasar los turnos y te vuelven a dar tus ataques estrella por así decirlo ya no hay amenaza o sea ya esto comienza a ser súper sencillo vamos a matar aquí y bueno estos ya están poseídos vamos a recargar nomás porque no aquí lo que vamos a hacer es envenenar este cabrón no tiene veneno vamos a darle pero bueno como digo a la larga se termina consiguiendo gratis igual lo mismo dije con los VIP y se terminaron dando gratis después lo mismo dije con los Nemesis no compré ninguno porque me sospechaba que en algún momento iban a estar más accesibles ya sea una oferta por menos dinero o bueno ya sea gratis como lo están dando ahora entonces la verdad que que te pongan el bicho este gratis tiene su tiene su su atractivo o sea tarde o temprano lo vas a conseguir que otra persona lo va a tener antes que vos pues seguro seguro de toda la vida no andes creciendo que no pero bueno dentro de todo lo bueno es eso que se puede llegar a conseguir de forma gratuita no sé hasta qué punto porque vamos que para jugar las últimas tienes que tener monstruos al 130 y muy raro que alguien totalmente free to play tenga monstruos al 130 tres monstruos de tierra al 130 no veas así que yo digo yo me conformaría con sacarlo al 110 y con eso ya tendría que el monstruo sigue siendo bueno vamos a salir de aquí tenemos ahí está progreso del 10% ah por cierto esto este esquema que nosotros estamos viendo aquí lo vamos a ir avanzando lo vamos a ir bloqueando y tal ya se pueden imaginar más o menos es progresivo de momento dura 6 días pero esto que el siguiente mes lo vuelven a poner lo dice creo que por aquí el progreso de estas mazmorras es permanente y reaparecerán cada mes cada mes pondrán otra me imagino yo y estará donde vos la dejaste no no sé es medio raro pero bueno más o menos como es cuando entramos aquí vemos que a ver no sale ahora la energía que tenemos así de sin prevista cuando entramos acá claro bueno energía por 5 no consume energía jugarlas heroicas solamente consume enormes entonces como digo quien tenga 50 dolarucos acá para comprar 2500 orbes lo bueno es que si pierden el combate pierden los orbes tienen que volver a pagar para jugar el tema es que la gente que puede meterle 50 dólares al juego así como si nada no va a perder los combates porque esa misma gente es la gente que ya tiene un montón de monstruos al 130 super ruñados y super religiados no les hará falta ¿no? así que yo digo no se sorprendan si entran mañana y ya ven un warhammer al 100 warhammer no es un warmaster al 110 al 120 porque es totalmente posible ¿no? no crean que no es es totalmente pay to win también que se puede conseguir gratis si se puede pero que si pagas lo tienes más fácil también así que tengan eso en cuenta dicho eso ya no creo que haya nada más que mencionar en esta especie de capítulo de Star Legend pero bueno aquí tenemos una leve reseña de lo que vendría a ser la actualización y dejándose un par de cositas claras aquí como digo ¿no? yo casi nunca hago los objetivos diarios siempre me cuelgo pero háganlos metanles porque aquí pueden ver por aquí donde es que está aquí por jugar tres combates multijugador nos dan otro ataque de multijugador y cinco dorres heroicos entonces de a poco se va a ir juntando ¿no? las mazmorras también deberían de salir y tal que ya habían dicho que iban a salir en los retos temporales también así que vamos a ver qué tal así que bueno chavales dicho eso no queda nada más que mencionar espero que les haya gustado que la poca información que hay les haya servido y poco más que decir un saludito y los dejo en el panda y los dejo y los dejo Legasito